¡Vamos! 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 Es así que pudiste darte cuenta De ella me cuesta suspirar Porque me beso mucho más que ella A ver ¡Vamos! 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 Le pisaba los talones, en ella me miraba y me sobran las razones, pero me salvo en la parte, la última de mi no pude hacerse. Así, 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 será por las besas, así, así, será por las besas. Dime qué te sientes en tu sombra, y si alguna vez me miraste, me miraste a mí, y si es así, pudiste darte cuenta. Dime qué te sientes en tu sombra, y si alguna vez me miraste, me miraste a mí, y si es así, pudiste darte cuenta. Merezco mucho más que ella, merezco mucho más que ella, merecemos mucho más que cualquiera. Merezco.